No me platicas Es más, lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Aun sin estar conmigo No quiero ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto que me celo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platicas ya De que a mi máquina Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Te quiero tanto que me celo Tanto que me celo Hasta de lo que pudo ser Tanto que me celo Y me figuro que por eso Es que yo vivo Es que yo vivo Tan intranquilo No me platicas Déjame imaginar Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Y que nos conocimos Para la vida En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inmorrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidable Pero aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan y llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Pero es que no supiste soportar Lamentar las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Que había en mi corazón por ti Dicen que la distancia es el olvido Dejaste abandonada la ilusión Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar 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 ¡Suscríbete! 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 siempre nos tomamos de ti ¡La pasapona! ¡Chinga de uno! ¡Chinga de uno! ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre guapo Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre guapo Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre azul, siempre guapo, siempre está todo mal Me tiende, me tantea Se siente, coquetea, se evapora Y aunque se te va a dormir, no está mal Siempre es igual, yo que sé, yo no soy de aquí La base fatal, mi chica de un Mi chica de un Y aunque se te va a dormir, no está mal Siempre es igual, yo que sé, yo no soy de aquí La base fatal, mi chica de un Mi chica de un Mi chica de un Mi chica de un Volvías tanto de noche encantadora Y te mueves segura Y no te miras al espejo por la mañana ¿Por qué tienes miedo? Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana Como en el pasado Y no te miras al espejo por la mañana Y no te miras al espejo por la mañana Y no te miras al espejo por la mañana Y no te miras al espejo por la mañana Y no te miras al espejo por la mañana Y no te miras al espejo por la mañana Y no te miras al espejo por la mañana Señora solitaria Señora solitaria Y no te miras al espejo por la mañana Y no te miras al espejo por la mañana Y no te miras al espejo por la mañana Y no te miras al espejo por la mañana Señora solitaria Ven cuando quieras Ven si es que quieres hablarme Aunque yo pienso que todo se habló Ya nada puede cambiarse Ven que no quede por mí Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte un favor Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez o te quedas o te das Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte Que quisiera volver a empezar Ven cuando quieras a mí Ven cuando quieras a mí Cuando quieras hablarme Aunque yo pienso que todo se habló Ya nada puede cambiarse Ven que no quede por mí Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte el favor Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez o te quedas o te vas Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte Que quisiera volver a empezar No te olvides que ya no hay más plazos No te olvides que ya no hay más plazos No te olvides que ya no hay más plazos No te olvides que ya no hay más plazos ¡Gracias! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No habrá que buscar el rincón de algún bar Para besarnos y unir nuestras manos No habrá que perderse por la oscuridad Para jugar al amor Y abrazarnos Vamos a amarnos despacio y un fin Con besos lentos, profundos y suaves Dejando quizá alguna vez de sentir Dejando quizá alguna vez de sentir Que aún nos queda mucha noche por delante Vamos a amarnos despacio esta vez Vamos a amar bajo un techo y desnudos Como hace tiempo soñamos hacer Cuerpo con cuerpo Que es justo lo suyo No habrá que buscar el rincón de algún bar Para besarnos y unir nuestras manos No habrá que perderse por la oscuridad No habrá que perderse por la oscuridad Dejando quizá alguna vez de sentir 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 Que aún nos queda mucha noche por delante ¡Gracias! 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 Manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Enséñame, enséñame A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Como tú Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Un anillo en el dedo es mi mujer Una estrella en el pelo es mi mujer Un secreto al oído, un sabor conocido, un color familiar Toda una vida Una voz escondida es mi mujer Fielcilla dormida es mi mujer Una suave melena, un amor sin veneno, una forma de amar Desconocida Y así, la quiero Así, amor del cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero Así, mujer Cada momento La quiero Tener Una tarde caliente Es mi mujer Una noche de viento Es mi mujer Una lluvia constante Te quiero Te quiero Distinto Un encanto total Enamorada Y así, la quiero Así, amor del cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero Así, amor del cuerpo entero La quiero La quiero, mujer La quiero, mujer Y así, la quiero Y así, la quiero Así, mujer En cada momento La quiero tener Así, amor del cuerpo entero La quiero, mujer Y así, amor del cuerpo entero 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 백 tertúrano Y así, amor del cuerpo entero Tú y yo, la luz ha nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple formular Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, el nido de un águila Tú solamente el amor, solo tú Tú solamente el amor, solo tú Tú solamente el amor, solo tú Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, el nido de un águila Gracias por ver el video Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más Nunca más Ahora me voy No me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que heridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no duelan más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán Gracias, yo te heces Que le puedo demandas Que le decida Los días felices que no volverá Ni me aparë人 Los días felices que no volverán Bienvenidas Gracias,38 Sonido 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 真的很 Sonido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo buscando mi otra música, mi propia música, mi música. ¡Ahhh! 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 Te extraño Cómo se extrañan Las noches sin estrellas Cómo se extrañan Las mañanas bellas No estar contigo Por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Cómo los árboles se extrañan En el otoño En esas noches Que no concilio el sueño No te imaginas amor Cómo te extraño Cómo te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a diario Y que te extraño Y que te extraño Y que te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Y que te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a ver porque te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé Pero te extraño Usted es la culpable De todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos Júgate a su amor No juegue con mis venas, ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Jesús, usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Su amor es como un grito Que llevo, que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera Esclavo de sus ojos Jugueta de su amor No juegue con mis venas, ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Jesús, usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Por vencer el miedo No juegue con mis venas, ni con mis venas No juegue con mis venas No juegue con mis venas, ni con mis venas No juegue con mis venas El momento del día El momento del día En que pueda apretarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella medida, en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido, en parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también, más allá de tus labios, de sol y las estrellas, contigo a la distancia, armada mía, estoy. En parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también, más allá de tus labios, de sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. ¡Suscríbete! Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes. De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes seaba, debe tener ese fe. Dar por un querer, la vida misma, sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes seaba, si antes seaba, debe tener ese fe. Si antes seaba, debe tener ese fe. Yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. ¡Suscríbete! 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 Lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida. Y hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no escondió. Y hoy resulta que no soy de la luz. Que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida, y hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no escondió. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no escondió. para que no escondió, porque no escondió. Por mi parte te devuelvo tu promesa, y al dejarme casi casi. Y al dejarme casi casi. Cuando vuelvo a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelvo a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrecha en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Ya no lo puedes dar Une tu labio al mío Y estrecha en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón Y estrecha en tus brazos Y estrecha en tus brazos No sé tú No sé tú Pero yo No dejo de pensar Y de mi confianza Ni un minuto Ni un minuto Ni un minuto Me logro despojar De tus besos sus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir por la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar, en mi almohada no te dejo de pensar. Por las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener, en las noches cuando duermo sin insomnio. Yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener, en las noches cuando duermo sin insomnio. Yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. Yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, mucha falta, mucha falta, mucha falta, mucha falta. Como imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. Como pretender esta realidad, como si hasta ayer he brillado al cielo en tu mirar. Como consolar a la rosa y al jazemín, como si tu risa ya no se oye en el jardín. Como ha de mentirles que mañana volverás, como despertar si tú no estás. Como imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. Como imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. Como imaginar que la vida sigue igual, como si tu risa ya no se oye en el jardín. Como imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad, como si hasta ayer he brillado el cielo en tu mirada? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Si tú no estás. ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.